Hola, somos Yanai, Esteban y hoy vamos a jugar Dragon Ball Fighters y vamos a probar a Goku niño GT porque hoy es el día de Goku. Sí, hoy cría es 9 de mayo. Es que no sé cuándo se va a subir esto. Bueno, hoy que es 9 de mayo que salió, es día de Goku. Y vamos a probarlo. No es el cumpleaños, creo que es el día de Goku. Ya había pasado el cumpleaños, pasó como en el mismo mes pero otro día. Exactamente. Bueno, pues es el mes de Goku, prácticamente. A ver sus movimientos. Tiene el Kamehameha al inverso. Ese es su nivel 1. Nos mata a uno de los personajes en lugar de hacerse nada más Super Seraijin. Se hace Super Seraijin fase 3 y causa un poquito más de daño. Había uno que como que podía brincar en el aire y... Ah, usa el báculo sagrado. Ese. Ahí está. Que pues en GT no lo usa nada más al final, cuando se acaba la serie. Y que el narrador dice, la historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Y Esteban llora en esa parte. No solo yo, todos lloramos en esa parte. No es cierto. Claro que sí. No. O sea, ¿y lloras en eso y no lloraste viendo a Goku? No. Es que es diferente. Es Goku. Ah, bueno, y ahí se ve que se va al cielo y tiene al báculo sagrado. En el video pasado probamos a 17. Y ahorita lo puse porque su nivel 3 es como cuando mata a 17. El nivel 3, si es que también te mataron a un personaje, que este es cuando se pelea contra el dragón de una estrella, ya con todas las esferas absorbidas. A ver. Pícale, pícale. Oh, me equivoqué. Pero viste su cabello, ¿no? Sí. Es maravillísimo. Super Saiyan, Super Saiyan, fase 4. Y hace el golpe explosivo de dragón o algo así. Ya no me acuerdo qué nombre le puso. Es la única técnica original de Goku. ¿Este golpe de dragón? Ajá, los golpes de dragón. Eso y las mordidas. Ah, pues yo también tengo ese poder. Muerda a todos. Ese no es el poder, no es de él, es mío. Ah. Ah, mire, es el final como de la serie y ya se desapareció, se absorbió con Shenlong porque ya se murió. Sí, qué tristeza, ¿no? Sí. Ves que a Vegeta le dice a Pan que cuide bien de su ropa porque... Porque creo que ya no... O sea, no le dice que ya nunca va a regresar, pero sí le dice así. Casi casi le dice, ya se murió. Ya mejor que guardes eso, cariño. Sí, guárdala porque ya no va a volver nunca en la vida. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo en línea. Usando el equipo GT. Lo malo o... Bueno, para mí lo malo es que ya ahorita ya todos jugaron Dragon Ball. Sí. Fighters. ¿Tú ves primero? No, sí. ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá? Puede que ahora sea más pequeño, pero sigo siendo el mismo como un cito. ¿Por qué lo haces con acento como norteño? Ah, pues no sé. Es que no me sale mi acento japonés. No sé. Si te contienes con... Ah, ya no, por ser mujer, ¿qué? Estuvimos entrenando. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ve, te está esperando. Si tú te avientas... Ya te desesperaste, ya me olvidaste todo tu entrenamiento. Espera. Espera, sí, ya lo olvidé. Vani, ya no. Abriéntate, abriéntate, abriéntate. No. Cubre, 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 cubre. Primero cubre. A este... Te pica cuadrado hacia abajo cuando te están haciendo combo. Bien. ¿Cómo era en este? No, cuadrado hacia abajo mientras te están haciendo combo. Ahí ya te sale R1, el grab. Igual, si es combo, tú tienes que seguir picando cuadrado hacia abajo para ver si te sales. Ahí está bien. Cambia, 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 cambia. ¿De qué? Bueno, le mataste a uno. Y te mató. Bueno, espera. De aquí aprendí que ya se me olvidó mi media bus. Se te ha olvidado todo, sí. Estuvimos practicando media bus. Las teletransportaciones. A ver, espera ya. Los autocones. Pero es que... Los poderes, nivel 1 y nivel 3. Y yo ahorita... Hacia atrás, ya te mató. Ay, otra vez. A ver, una vez más. Eso estuvo bien, eso estuvo bien. Pero ahorita que puedas, cambia de personaje. Cambia, 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 cambia. Y ya te mató. Ay, apenito. Cubre, cubre. No, cubre, cubre, cubre. ¡No! ¡Eso ahí! ¡Ay, sí le caí! ¡No, no! Se dio la genkidama, sí. Ah, no vimos lo de la genkidama. Este, galáctica universal. Eso estuvo bien. ¿Yo quién soy, Trunks? Trunks, sí. Es que es el equipo GTA. Ya sé. Ahí lo intentaste bien. Oh, eso estuvo muy bien. Hiciste el bueno. Ahí te... Como si le pegaste, te faltó seguir el autocombo. No... Es que... No sé qué tienes con el R1. Ajá. Ya, mataste otra vez. Por lo menos a su personaje. Ay, otra vez y ya va. Ya perdiste el 7-3. Otra vez, otra vez. Pero le maté yo. ¿Qué hago? ¿Super Dash? ¿Super Dash es R2? Ajá. Y autocombo. R1 no. Autocombo es cuadrado. Puro cuadrado, puro cuadrado. Y no te desesperes. ¡Ah! Ajá, eso estuvo bien. Ahí. Bueno, hice podercito. Sí. Cambia, cambia, cambia. ¿Sí cambié? No. Ahora sí. ¿Quién soy? ¿Soy Black? No, eres Strong. ¡Ah! ¡Ya sé! Acuérdate que... Que es el equipo que te... ¡Ya sé! ¡Ay, no! No, tú sigues cubriendo. Tú sigues cubriendo. No pasó nada, ¿ves? Quiero una media U. ¡Ay, me ha salido! Es que picas todo el control. No tienes que picar todo el control. Eso estuvo bien. Yo soy Goku. Eso estuvo bien. Estás cubriendo, ¿ves? No pasó nada. ¡Ah! Ahí, pégale. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ajá! Ahora sí puedes hacer el combo que te pide. R1. Media U hacia atrás. ¡Ah! ¡No sé qué dices! Ahí está, salió. ¡Salió! ¡Sí salió! Te salió un combo por fin. ¡Ay, ya no puedo! ¡Espera! ¡Cúbrete! Ahí está. Autocombo, autocombo, autocombo. Estuvo bien. Te salió un combo por fin. Ya no importa qué pase. ¿Ves? Hasta un trofeo, no sé qué es, pero ya. Trofeo desbloqueado. ¡Ay, no! ¿Jugamos otra vez con esto? Sí, tú, pero ahora tú juegas. ¿Ahora yo? Ajá. Estoy sudando, así. Ahora, esto le va a parecer muy extraño. Ay, no, ya no puedo vivir mi vida. Más bien ya puedo vivir mi vida, ya hice mi primer. Y se preguntarán por qué escogimos a Videl y a Trump. Bueno, ya lo vengo diciendo de que es el equipo GT, pero Videl es lo más parecido a Pan. Ah, sí. Ahora no hay Pan. Ahora no hay Pan. Y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ahorita estoy usando a Videl primero. Porque Goku, chiquito, necesita como barra para servir un poco mejor. Goku, sí. Estoy sudando, así. Dijo, ¿qué pasó aquí? Me lo cambiaron. A ver, vente. A ver, vente. Vente. Hazle así. No. Hizo el autocombo y no pensé que eso sirviera. No tienes barra. Ah, eso estuvo bien. Ah, no. Y no pensé que eso. Adiós. ¿Por qué? Ah, bueno. O sea, qué gimnasio ni qué nada, ¿no? Sí. Me encanta eso. Cambiamos. Y como mató 17. Ya es tarde. No me dio. No me dio. Y no me dio cuenta que se volteó. Ahorita, ahorita, ahorita. Vanish. Assist. ¿Otra vez? Assist y tronco. Sal, maldita sea. No, te abatió. Pero no he podido hacer algún combo así súper impresionante con Goku. No, todavía no. Lo que hay que intentar hacer es hacer su combo de la Genkidama. Ese no lo supe. No, es que eso está un poco más complicado. Y son como cinco mediasus casi casi. A ver, son... ¿Cinco mediasus? No, tres. Ah. Es que no hemos entrado en el ritmo perfecto. ¿No? ¿Cómo es el ritmo perfecto? La clave es esta. Me gusta. Me gusta la carne, la leche y el pan. Pero, ay, no, yo ya me equivoqué. ¿Eh? No sé, sí. A ver si... ¿Estás subiendo? No. Ven. Y no lo pude... Todo bien. Quiso llamar a la danza Yaman, pero no pudo. Y se bajó a H. Lo vi. Bien. Yo también sé jugar lo mismo. Y un happy birthday. Casi. Es que agarras a los dos. Ajá, y les pegas a los dos. Ven, Nazemir. Vamos a quitarte a Goku chiquito. A Gokucito, ve. Ya le pegaste. A Gokucito. Android de 420. Bueno. La cosa es que ahorita me gasté mis barras, entonces... A ver si quedamos a Videl. Oh, DP. Ven hacia mí. Y... Ya le matamos a Videl. Queda Black. Siempre el último es Black. Sí, le gusta guardar su Black. Pero quiero guardar las barras. Ahorita. Sí. Oh, no. Sí me dio. Bueno, pero ya tenemos tres barras. Necesitamos cuatro. Casi. Estamos buscando la barra. Barra, 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 barra. A ver, ya. No, sí me dio. Changos, es que ahí lo tiré. Y es Gokucito. Sí. Y es que ya tengo siete barras. Quiero intentar algo loco. Oh, no. Come. Salte y salte. Ay, no, no. Oh, no. Se paró la cámara. Yo no quería cambiar a Videl. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí salió el combo de la... Vamos a intentar algo loco. No, salió. Bueno, pero salió el combo de la Genkidama, que es lo más difícil. Es que después del combo de la Genkidama, si hago un Dragon Rush, que es con el R1 que tú estás tan... ¿Tan aficionada? Tan enamorada de mi herrero. Ajá. Este, ¿puedo hacer una continuación y hacerle el otro nivel 3? ¿Y cómo sí tenía las barras? Se podía. Me tomó mi mano. Para ver esta terrible oscuridad Oscuridad En el momento en que te voy a encontrar Mi mente es la pasada en aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber Si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré A un camino Cubierto de luz Y oscuridad Tal vez sí Sigues pensando en él No puedo ya saberlo Pero sí, y entiendo Qué amor necesitas tú Y el valor para pelear Aquí lo hallarán Aquí lo hallarán En mí lo hallarán Ah, en mí lo hallarán Mi corazón encantado ¿Vibra? Sí A ver, ya tenemos un... No, espera, hasta aquí Vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo Que ambicionan todo Todo pose Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no se entiende Eso es una mentira Eso es una mentira Pero bueno Obviamente sí te va a importar si aún le interesa a todo Pero bueno Ven, toma mi mano Para oír de esta infinita Oscuridad Si quieren otro disco, otra canción, pónganla aquí abajo, ¿no? Próximamente. ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Ese va a ser el próximo éxito? Sin duda alguna. Tengo que gastar barras porque si no... ¿Cómo es? Y yo pensé que había caído del otro lado. Ya se murió su Gohan. ¡No es cierto! Ahora sí. Ya no. ¡Pero se acabó! ¿Cómo lo sientes a Frosty de Legend? ¿Ve? Ya me dejó en un personaje. O sea, sí está muy... Sí es una leyenda. Ya no vi cuántos había ganado, cuántos medallitos tenía. Pero ya medio sé mover a Roku. ¡Ve! ¡Báculo sagrado! Y ahora, bolita Kamehameha. Vamos a intentar un combo de la esquina. ¡No salió! ¡Híjole! ¡Nivel 3! No importa si hago Sparky. ¡Chame! ¡Te quito! ¡Te leyó! Sí. ¡Te leyó! Ahí hubiera cambiado Gohan y... Bueno. Ya le maté a Hito. Ahora sigue Vegita. Bueno, ahí está. Muy bueno. No, no sé si se ve. Ahí está. Nivel 3. Super Saiyan 4. Golpe del dragón explosivo. ¿Cómo era? No me acuerdo. ¡Uy! Bueno, ya. Ahí van. Ahí van. Parejos. Pero ya no pude hacer el completo, el combo. Ahí está. Ganamos. ¡Oscuridad! ¿Verdad que sí me gusta cantar? ¿Ves? Y aquí ya es donde decimos. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Mi corazón. Tú tienes que... No, ella sonaba la mosquita. ¡Tú, tú, tú! No, pero yo quiero con canción. A tú y él le soy yo. Mi corazón. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Bye. ¡Me toma mi mano! Bye. ¡Oscuridad!